hola qué tal cómo están hello everyone how are you guys doing y en este vídeo vamos a aprender ahora tú presentar a alguien más digamos que eres el presentador y tienes que presentar a alguien más ok esto es muy fácil entonces digamos ya estás listo para atraer a la otra persona y vas a decir dices dices laurentino lópez please welcome mister lópez por favor denle la bienvenida al señor lópez so this is mr. lópez please welcome mister lópez ok así de fácil puedes hacerlo o también me ha introducido a mister tino lópez me ha introducido mister tino lópez puedo presentar al señor lópez ok a otro también que sería hay like you to meet i would like you to meet mister lópez me encantaría que conocieran o que conozcan al señor lópez so i like you to meet mister lópez mister lópez welcome to this presentation etc 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 so this is mr. lópez i like you to meet mister lópez me encantaría que conocieran al señor lópez or i like to introduce mister lópez ok me encantaría presentar al señor lópez así de facilito puedes estar aprendiendo inglés recuerda pero en esta forma de más business ok